Nos vamos al corazón del teatro de verano, porque ya está Mariana Romano por ahí. Acá estamos, las cosas lindas de compartir con los amigos y colegas de las radios, de otros medios, aquí en el escenario. Acá vemos al Manteca de la 42 que está con Javi Martínez, esperando para la nota. Por allá, por el fondo, Bonilla con otro colega. ¿Cómo le va, Morgade? ¿Cómo anda? Bien, bien. Un beso para todos, feliz carnaval a todos los amigos, compañeros, que tenemos por todos lados. Y bueno, estoy ansioso. ¿Cómo se vienen estos inflables de Cirano? Es todo inflable. Es todo inflable. ¿Le puedo pedir que se devuelta? Sí, es más bien inflable. Ahí, miren lo que es el vestuario. Es más bien inflable. Flor inflable. Flor inflable, no. Venga, Flor, venga. Flor flaquísima. Y Flor inflable, me dice. Flor está desinflada. Chicos, el año que viene salgo en llamadas, con un conchero y dos tapitas de refresco. Por favor, mándele un beso grande a Diego y a Maru, nuestros amigos de Ingenio Nutrición, que me cambiaron la vida. Sí, le quiero mandar un beso enorme a mis hijos, porque para las mamás que hacemos carnaval es difícil estar acá y parece un discurso recontrahecho. Yo sé que para los papás también, pero la mamá... Soy testigo. La mamá es la mamá y es difícil estar acá también para Mariana, porque el sacrificio es doble. Ellos lo entienden porque una mamá feliz es una mamá mejor, pero esta actuación es para mis hijos que los amo. A disfrutarla, Flor. Vamos arriba. Vamos a regalarle a la gente este hermoso show. Arriba. Arriba. Seguimos recorriendo por acá. Yo estoy tentada desde hoy, Coco. ¿Por? De subirme acá a esta cama elástica. Pero, mirá, ya me hice algo, ya estoy rompiendo algo. No, no rompí nada, Piero. Vos viste que yo no rompí nada. Te pido por favor. No rompí nada. ¿Sabés que alguien me dijo, no voy a decir que fue tu amiga Flor Infante? ¿Qué habrá dicho? Qué bien que está Piero. Este es el año de Piero. Flor es como mi madre. Siempre me da para adelante. No, no, pero me dijo que este año particularmente está espectacular. Estoy disfrutando mucho. Estoy disfrutando mucho. Que eso es lo importante y lo que hablábamos antes de subir y venir para acá. Hoy vamos a tratar, a pesar de todo, que siempre hay un nervio, primera vez en el teatro, bla, 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 bla. Tratar de disfrutar. Esa es la consigna de Cirano Soy. ¿Me dijeron que vuelve el cuadro de las mujeres? Sí, y yo me entrevero por ahí. ¿También? Ahora vas a ver. ¿Me dijeron que es como una trompada de humor? Es una locura. ¿Así me lo definieron? Sí, sí, sí. Es que es increíble. Lo de Jimena Márquez es increíble. ¿Podemos adelantar dónde va a transcurrir la escena? Yo ya lo sé, pero no sé si lo puedo decir. Es una playa nudista. No me quiero imaginar lo que va a pasar. Y hay desnudos. Ojo. Ojo, atento. Tapenle los ojos a los niños y niñas allí. Atentos. Bueno, a disfrutarlo, Piero. Vamos arriba. Muchas gracias. Feliz carnaval. Quiero datole por ahí. Están probando sonido. Voy a ver si puedo, porque me dieron una consigna. Vengo por usted, Pablo Bonilla. ¿Cómo le va? Muy bien. Muy contento. Mi coreógrafo. Año 2009. Ya me acuerdo. Ya van 12 carnavales. Increíble. La vida nos ha pasado por ahí. Y seguimos jóvenes igual que siempre. Somos como el vino. Estamos mejores. Como el retrato de Dorian Gray también. Escuchame una cosa. Yo te voy a decir solo esto. Me dijeron XXL. Estás debiendo algo. Sí, pero ¿sabés qué hizo? No me mandó el mensaje, Maxi. Que yo le pedí que me mandara un mensaje. Ya, marchó. Sí, marchó. Marché, sí. Se vienen los últimos momentos, Pablito. Me tengo que ir para el costado porque no entro. No estoy en escena con mis compañeros. Vaya entonces a ubicarse. Muchas gracias. Besos para todos y a mi mamá en especial que no me pudo venir a ver. Arriba, disfrutarlo. Es impresionante cómo están tratando de no llevarse puestos con los inflables que tienen. Porque el vestuario, cada uno de ellos, tiene tres inflables de estos que ustedes están viendo, estos redondos en las espaldas. Y es bastante complicado ir caminando y no llevarse a un componente por delante o pecharlo por la espalda, tal vez. La banda ya está pronta. Están pasando los últimos detalles. Algunas aclaraciones allí sobre la tarima que está aquí al costado del escenario, Coco. Ahí los ven ustedes. Muy lindo el maquillaje. Qué duquete lo de los músicos. Muy lindo el vestuario. Muy colorido sobre todo. Muy divertido. Ya se va quedando todo pronto por aquí por el escenario. Nosotros nos vamos retirando lentamente. Hay un montón de inflables. Hay un montón de escenografía. Hay unos sillones acá tipo butaca de... No sé si será de ómnibus, de avión. No sabemos. Lo vamos a descubrir en un instante cuando arranque la actuación 2020 de humoristas iranos. Me encantan lentamente. ¿Qué querés que te diga, Mariana? No puede faltar. No puede faltar. Hay cosas que no pueden faltar.